¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya ultra famosos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 17, hoy toca hablar del Getafe 0, Real Valladolid 1. Bueno, ¿qué decir de este partido? Lo primero yo creo que no hay nada mejor que estrenar el año con una victoria, que es lo que ha hecho el conjunto de Sergio González, y sobre todo hacerlo de esta manera, ¿no? Porque somos resultadistas hasta cierto punto porque también nos gusta ver algo de juego. Nos gusta ver al equipo competir, nos gusta ver al equipo con la pelota, nos gusta ver al equipo jugar al fútbol. Y creo que hoy, sobre todo gracias a Quique, a Jota y a Roque, se ha conseguido. ¿Cómo cambian las cosas y cómo cambia este Real Valladolid con Quique, con Roque y con Jota en el terreno de juego? Parecía otro equipo de verdad y además era un partido más que complicado contra un Getafe de Bordalás, que es uno de los equipos más difíciles de ganar de esta liga. Y hoy el Real Valladolid ha solventado un partido más que complicado de una forma más que satisfactoria. Así que por mi parte, no sé por la vuestra, dejándolo abajo en comentarios, más que satisfecho con el partido que ha hecho hoy el Real Valladolid. Ha aguantado bien las embestidas del Getafe y cuando ha tenido el balón ha sabido jugarlo con sentido común. De verdad que hay que dar casi las gracias por ver que en este equipo no se pega un patadón, no se pega un balonazo y se saca la pelota buscando siempre la mejor opción. Es una cosa muy complicada de hacer en el fútbol y obviamente cuando tienes a jugadores que te dan esta capacidad para sacar el balón, tienes que aprovecharlo al máximo. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer precisamente esta temporada Sergio González, dejar atrás el estilo de juego que ha tenido este Real Valladolid durante las últimas temporadas y apostar por los fichajes, por las nuevas caras y por darles un estilo de juego que les favorezca. Pero sobre todo, lo más importante es que estén en el campo. Hay que ser valiente, hay que poner a las nuevas caras, hay que poner a los nuevos jugadores y hoy se ha dejado claro que hay mejor plantilla que la temporada pasada. Y una de las preguntas que me viene a mí a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué este Real Valladolid no salió así en el Ramón de Carranza? ¿Por qué este Real Valladolid no salió así contra el Cádiz? ¿Por qué se apostó por un estilo de juego más rácano, más aburrido? Y no se dieron minutos a estos jugadores que seguro que podrían haber conseguido un resultado diferente a un empate a cero en el Carranza. Y es que si algo nos ha demostrado el partido de hoy contra el Getafe es que hay mejor equipo, mejor plantilla y sobre todo mejor fútbol. Hay que saber aprovechar esta clase de situaciones en las que puedes tener un poco menos la pelota que el rival, pero puedes crear mucho más peligro. Lo hemos visto perfectamente la jugada del gol de Weissmann, un buen desmarque de Quique Pérez por banda, le ve bien Nacho, un Nacho que por cierto está algo gris, recoge la pelota a Quique Pérez, pone un balón cruzado por todo el área que sabe aprovechar Son Weissmann, que prácticamente balón que toca dentro del área, balón que es gol. No hace falta nada más, eso, y que cuando tengas el balón, aunque sea más o aunque sea menos tiempo, sepas qué hacer con él. Por cierto, es de justicia decir hoy que me ha gustado el once inicial, no me han parecido tampoco mal los cambios, así que cuando decimos lo malo, lo decimos, y cuando decimos lo bueno, también se dice en este canal. Sergio González, hoy para mí ha estado de 10. Buen planteamiento del partido, buen once inicial, y sobre todo buena actitud en dar minutos a jugadores que no los tenían a principio de temporada, pero que están llamados a ser importantes. Creo que llegamos algo tarde, el principio de temporada ha sido horroroso, pero hoy se ha visto que este equipo con estos jugadores en el terreno de juego puede dar mucho más. Y a partir de ahora yo solo pido que se crezca a partir de esto, igual que pasó en el partido ante el Granada, por favor, que no se vuelva la siguiente jornada a dar otra vez las situaciones que ya hemos vivido y que sabemos que no funcionan. Esto ha funcionado, apuesta por estos jugadores, apuesta por Quique, apuesta por Weissmann, apuesta por Roque, apuesta por Jota, apuesta por el fútbol, que cuando juntas a los buenos en el terreno de juego y les das minutos para que se conozcan, solo te pueden pasar cosas buenas. Así que nada chicos, esta ha sido mi opinión del pospartido del Getafe, Real Valladolid, no sé cuál será la vuestra, dejádmela abajo en comentarios, que como ya sabéis, os leo y os respondo a todo lo que puedo. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like, suscríbete y nos vemos en el próximo pospartido.